Escucha atenta 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar Amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo muestro Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo oigo Te lo oigo Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Después de este tiempo Juntos No puedo volver No puedo volver Arras Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas... 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 ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, déjenme llorar como llorarí yo Déjenme llorar el incógnete que más ha querido ¿Quién en el arroz? ¿Quién sabría decirlo? Si antes de ese Dios Tuvo vida mi voz Alguien regresó Del mundo ha querido Para convencerla de la gente Cariño ¿Quién me ladró? ¿Quién sabría decirlo si hay que decirlo tu vida, mi Dios? ¿Quién me regresó y me aplaudió? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir?